Se reactivó el comité de insumos en el Hospital General de Acapulco, dijo el director administrativo José Salgado Benítez, quien señaló que a través del cual se avalarán las compras que se tengan que hacer, en especial de medicamentos. Y este comité lo conforma, primero el presidente que es el director general del hospital, el doctor Félix Edmundo Ponce, vicepresidente de tu servidor, está el doctor Escárcega que es el coordinador, está también el jefe financiero, está la jefa de planeación, la maestra Blanca Salazar, y bueno, un grupo grande de médicos y enfermeras, quienes nos están informando constantemente en EREO de cuáles son sus necesidades. Aseguró que con la reactivación de este comité, se asegura la compra de material que es utilizado en el hospital, y en especial medicamentos, lo que antes se hacía a través de recursos materiales y financieros. Hoy tendrá facultades el comité de insumos. Cada jueves tenemos reuniones con el comité de insumos, en donde nos van pidiendo resultados. ¿Para qué estos resultados, EREO? Para que no nos haga falta en el hospital nada. Porque si de repente hay quejas de algún ciudadano, ciudadana, de que le falta un medicamento, que no hubo este medicamento, y si también, digo, hay que aceptar la realidad, es para a veces que se nos termina en la farmacia, y tenemos, te repito, que conseguirlo, a veces con otros de los hospitales también del sector salud, a veces hasta el Issste, a veces con el seguro. Tenemos también una relación entre hospitales, donde nos permite intercambiar algunas cosas. José Salgado Benítez señaló que con esta medida, se pretende mejorar las actividades en el Hospital General de Acapulco, donde el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, los ha apoyado en la dotación de medicamentos, entre otros beneficios que se le brinda a la población. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.